Nuevamente hacemos contacto con María Mercedes Noguera, quien está en el Palacio de Miraflores y nos va a reseñar precisamente cómo avanzan los preparativos para la instalación de esta Comisión por la Verdad y la Justicia en Pro de la Paz de nuestro país. María Mercedes. Sí, gracias a esta hora continuamos con más información desde el Palacio de Miraflores y es donde en este momento el Presidente de la República, Nicolás Maduro, sostiene un encuentro con el Vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, el Secretario General de la UNASUR, Ernesto Samper, también la primera combatiente y el Vicepresidente para el Área Social, Jorge Arreaza. Recordamos que este encuentro se viene desarrollando a su llegada a nuestro país para participar en la instalación de la Comisión Presidencial para la Justicia y la Verdad por parte del Secretario de la UNASUR, Ernesto Samper, una agenda de trabajo que cumplen desde muy tempranas horas de la mañana. Recordamos cuando iniciaba el Consejo Nacional de Economía Productiva, se incorporaba el Secretario General de la UNASUR a esta actividad y daba su opinión acerca de la organización y también de las estrategias que ha aplicado el Gobierno Nacional por parte de esta guerra económica para hacerle continuar, haciéndole frente y por supuesto desarrollar nuevas estrategias en materia productiva que dejen de lado el rentismo petrolero. Pero parte de estas estrategias son estos 14 motores productivos impulsados ya desde hace más de dos meses y en donde se viene trabajando con los distintos empresarios en mesas en donde cada uno aporta y estas conclusiones por supuesto se las estarán llevando al primer mandatario nacional. 14 motores en este día. Se trató el tema del motor industrial, uno de los temas a los que se hacía referencia por parte de todo el empresariado en conjunto con los representantes del Gobierno Nacional y el Secretario General de la UNASUR hacía referencia a estos temas y que a pesar de las dificultades el Gobierno Bolivariano continuaba garantizando las necesidades básicas de toda la población. Vemos entonces este encuentro, parte de lo que es esta agenda de trabajo que se desarrolla durante la mañana para luego incorporarse a lo que va a ser la instalación de esta Comisión por la Justicia y la verdad ya escuchábamos declaraciones de lo que va a ser esta actividad por parte del defensor del pueblo Tarek William Zapp también por parte de una de las víctimas de la Guarimba y también del Ministro de Comunicación e Información Luis Marcano quien hacía referencia a lo que es el significado de la instalación de esta comisión y al que el Presidente de la República Nicolás Maduro invitó, realizó esta invitación al Secretario de la UNASUR quien ya ha participado en otros procesos de diálogo en nuestro país entre el Gobierno Nacional y la oposición venezolana. Vemos entonces en este momento al primer mandatario conversando con el Secretario General de la UNASUR, Ernesto Samper a su salida de esta reunión que sostenían para conversar no solamente acerca de la instalación de esta comisión que se va a realizar el día de hoy, sino además para discutir otros temas de interés nacional y que por supuesto tienen que ver con el quehacer no solamente de la vida en nuestro país sino también en materia internacional, estrategias que se han venido fijando entre la UNASUR, este organismo regional en el cual Venezuela participa y que recordamos que fue una iniciativa del Comandante Eterno Hugo Chávez. Vemos esta conversación entre el Vicepresidente de la República Aristóbulo Isturiz, Ernesto Samper y el Presidente de la República Nicolás Maduro ya dirigiéndose al Salón Ayacucho para la instalación de esta comisión por la justicia y la verdad. Es parte de esta trayectoria que vienen realizando y en compañía por supuesto de la Canciller Delcy Rodríguez es importante su participación en cada uno de estos procesos de diálogo y esta mesa que se va a instalar el día de hoy, esta comisión estratégica para tocar pues lo que tienen que ver con estos temas de alcanzar la justicia y la paz para todas estas personas familiares de las víctimas de las guarimbas que como ya advertíamos y a lo que hizo referencia el defensor del pueblo Tarek Williams la oposición aunque recibió el llamado por parte del Presidente de la República Nicolás Maduro no se va a incorporar a este llamado a diálogo que le realiza el primer mandatario nacional recordemos que ya en otras oportunidades este sector de la derecha venezolana ha sido invitado por el primer mandatario nacional a participar en estas mesas de trabajo y en las mesas de diálogo a los cuales no se ha querido incorporar no es diferente en este momento cuando el Presidente de la República hace este llamado en el marco de lo que fue también la marcha en contra de la ley de amnistía recordamos esa movilización de todo el pueblo venezolano en contra de una aprobación que llaman ilegal y que va en contra de los derechos de los venezolanos y que podría estar dejando en libertad a criminales de todo tipo y que tienen que ver con estos hechos de lesa humanidad y también con el tema de la guarimba el defensor del pueblo recordamos también sus palabras hacía referencia a que también debía existir ese perdón y ese reconocimiento a esos delitos realizados que aún no se ha hecho por parte de la oposición aunque estas víctimas reconocen no estar El Presidente Nicolás Maduro viene acompañado por el Secretario de la UNASUR Ernesto Pazer ¿Sampel quién estará integrando esta comisión? Convocados para esta comisión están los del bloque de la patria y la delegación de los voceros de la oposición quienes hace pocos minutos llegaron que no van a asistir a esta cita ya acá están presentes todos los que van a integrar esta comisión la fiscal Luis Ortega Díaz también el abogado constitucionalista Hermann Escarra y vamos a esperar entonces a que el Presidente Nicolás Maduro comience entonces la instalación vamos a escuchar ...de la República Bolivariana de Venezuela así como también algunos invitados expertos en el área jurídica de investigación por la justicia por la paz y por supuesto voceros y voceras de las víctimas las víctimas de la violencia política que en los últimos años ha sido parte de la expresión de algunos grupos políticos en la República Bolivariana de Venezuela y estamos hoy instalando y juramentando esta comisión para que investigue con detenimiento, con rigor con la asesoría de expertos internacionales con la asesoría de la Unión de Naciones Suramericanas cada uno de los hechos, cada uno de los casos y alcancemos la verdad para que haya justicia y para que en consecuencia haya paz vamos a darle la palabra al compañero Larry Deboe quien es el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la República Bolivariana de Venezuela adelante Larry muy buenas tardes a todos y a todas señor presidente de la República vicepresidente ejecutivo vicepresidentes sectoriales ministros, ministras representantes de los poderes públicos que nos acompañan hoy acá doctor Samper secretario general de UNASUR organizaciones y movimientos de derechos humanos que están aquí con nosotros en este acto y especialmente a las víctimas de los diversos episodios de violencia política de violencia contra el pueblo que han ocurrido en Venezuela a partir del año 1999 hoy estamos en un acto muy significativo como es la instalación de esta Comisión Nacional de la Verdad la Justicia la Paz y la Reparación de las Víctimas especialmente para nosotros un país que ha asumido el respeto a los derechos humanos como una política de Estado un país que decidió dejar atrás los esquemas de injusticia los esquemas de impunidad que caracterizaron la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX decimos que es muy significativo pues lo que estamos haciendo hoy aquí es expresión de medidas concretas adoptadas desde el más alto nivel para garantizar los derechos humanos pudiéramos hacer referencia directa a por lo menos tres derechos humanos que están siendo protegidos y garantizados con este acto con esta medida que se materializa en la tarde de hoy en primer lugar el derecho a la verdad un derecho reconocido en diversos tratados e instrumentos internacionales al igual que en nuestra Constitución que tiene una cláusula abierta que extiende el reconocimiento de los derechos a pesar de que no aparezcan expresamente definidos en su texto un derecho que es fundamentalmente de las víctimas de conocer qué pasó en su caso concreto qué pasó con su familiar con su esposo con su esposa con su hijo con su hija pero que también tiene una dimensión colectiva es el derecho de una sociedad en su conjunto a conocer la verdad de lo ocurrido en un momento histórico determinado otro derecho que está aquí hoy siendo reivindicado es el derecho a la justicia ese derecho previsto en nuestra Constitución y que debe ser garantizado a todas las personas permitiéndole acceder a los órganos competentes para que los responsables de afectar a una persona a un familiar sean debidamente sancionados de conformidad con nuestras leyes y el tercer derecho que quisiéramos resaltar tiene que ver con el derecho de las víctimas y de sus familiares a ser reparados y atendidos integralmente por el Estado un tema en el cual se ha venido trabajando en los últimos años el presidente Nicolás Maduro en los últimos dos años ha adoptado medidas concretas para atender a 282 víctimas de diversos episodios ocurridos en Venezuela brindándole atención integral en salud en vivienda en trabajo en pensiones reivindicando su condición de víctima y trabajando por el reconocimiento de sus derechos pero además este acto que hacemos hoy esta comisión que instalamos se alimenta de todas esas experiencias desarrolladas por diversos países de nuestro continente y de otros continentes donde se han avanzado en el establecimiento de comisiones de la verdad de la justicia para reforzar los mecanismos de protección de las víctimas y para garantizar la justicia en todo y cada uno de los casos son emblemáticos los casos de la comisión de la verdad y la reconciliación de suráfrica por ejemplo o la más reciente comisión de verdad y justicia del paraguay o también las comisiones que desde el propio seno de UNASUR se han designado en algunas ocasiones para investigar sucesos específicos como los ocurridos en Bolivia como ha ocurrido en todos esos casos la comisión que hoy se instala tiene una tarea de gran importancia que fundamentalmente nosotros pudiéramos resumirla en tres grandes elementos en primer lugar realizar una investigación exhaustiva sobre todos los hechos con el objeto de contribuir bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz y en tercer lugar proponer medidas para el reconocimiento la protección y atención integral de las víctimas pero lo más importante de la tarea que hoy se comienza desde esta comisión es contribuir a la consolidación de la paz en Venezuela una paz señor presidente autoridades que solo puede alcanzarse con verdad con justicia y con reparación para las víctimas muchas gracias muchas gracias el doctor Larry de Boe secretario ejecutivo del consejo nacional de derechos humanos el derecho a la verdad el derecho a la justicia el derecho a la reparación y la atención integral de las víctimas ese es el trabajo de la comisión por la verdad la justicia la paz y la reparación a las víctimas de la violencia política en la república bolivariana de Venezuela que hoy se juramenta y se instala pasemos a escuchar al doctor José Vicente Rangel quien es un hombre de dilatada experiencia en la defensa de los derechos humanos en los momentos más críticos de la cuarta república en Venezuela por favor doctor José Vicente Rangel amigas y amigos este es un escenario muy particular un escenario de mucha dignidad en numerosas oportunidades y un escenario de indignidad en otras tantas hace exactamente 14 años se consumó en este mismo lugar un atentado contra la democracia contra la constitución contra la legitimidad del poder que le otorgó el pueblo venezolano al presidente Chávez un señor decidió alzarse junto con un grupo de traidores y para convertirse en presidente de los venezolanos afortunadamente ese acto fue 47 horas después rechazado por la mayoría absoluta del pueblo venezolano por la unión cívico-militar las calles de las ciudades principales de Venezuela le dieron la respuesta a la aventura que pretendió acabar con el sistema democrático en nuestro país por eso la importancia emblemática que tiene este acto de hoy este acto que solemnemente va a dar vida a una comisión para investigar la verdad e impulsar el ejercicio pleno de la justicia en nuestro país es importante que se diga una vez más y sobre todo cuando hay observadores extranjeros que en Venezuela durante más de 40 años en la etapa de la democracia representativa del llamado punto de punto fijo se violentaron todos los derechos en el marco precisamente de la democracia representativa fue en este país que aparecía en la exhibición de la clase dominante y del imperio como una expresión genuina de la democracia donde surgió la terrible figura del desaparecido fue durante los gobiernos de punto fijo que en Venezuela desaparecieron más de 3 mil compatriotas sin embargo esa historia se olvida esa historia está en los pliegues de de una conciencia que no alcanza a definir lo que debe ser la respuesta a las perversiones en la política es deber nuestro y es deber de lo que nosotros representamos reivindicar precisamente la justicia y la memoria no es posible avanzar en el camiso de conquistar la justicia y esclarecer la verdad si no hay memoria la memoria es la base de todo proceso encaminado a discernir donde está la verdad y donde está la mentira por eso la importancia que tiene como política del estado venezolano invocar los valores fundamentales de la libertad y de la democracia por eso la necesidad que tiene el país para restañar heridas y alcanzar la paz la paz verdadera que está fundada en la justicia por eso la importancia repito de que se inicia un proceso para esclarecer todos los actos de violencia la violación sistemática de derechos humanos el reconocimiento de las víctimas en uno y otro momento tal y como se propone esta comisión nacional que se está creando es importante por consiguiente que en las actuales circunstancias cuando el país está acosado internacionalmente por una campaña feroz miserable presentando Venezuela como una dictadura donde son desconocidos los derechos humanos cuando ocurre todo lo contrario porque el contraste es increíble entre lo que fue el pasado y lo que es el presente es importante repito que nosotros asumamos responsablemente la investigación de todo tipo de hechos de todo tipo de hechos sujetos siempre a un tratamiento responsable y serio porque es importante también que esta comisión que se crea responda genuinamente a sus compromisos y su compromiso fundamental es el compromiso con la verdad esclarecer la verdad de los hechos que la política se convierta en un hecho transparente donde podamos encontrar las fallas las perversiones los errores y también los aciertos y la disposición de resolver situaciones críticas para nosotros es fundamental que quede claro ante el mundo que Venezuela es una genuina democracia que en Venezuela se respetan los derechos humanos que en Venezuela funcionan las instituciones que en Venezuela tenemos una fuerza armada que a diferencia de la fuerza armada de la cuarta república es una fuerza armada respetuosa de los derechos humanos este no es cuando se alzan voces para escarnecer a la fuerza armada para atacar a sus altos mandos lo que se está buscando es que se avance en el proceso de desestabilización y nosotros no podemos aceptarlo hay que decirlo con toda claridad hay una diferencia abismal entre lo que es la conducta cotidiana de la fuerza armada nacional bolivariana y lo que fue la conducta de la fuerza armada pentagonal sujeta a los dictados de Washington que funcionaba en Venezuela como una fuerza de ocupación esta fuerza armada venezolana no es violadora de los derechos humanos por el contrario exalta los valores humanos y exalta la dignidad del venezolano y así pudiera yo referirme a muchos otros aspectos que establece la clara diferencia entre lo que es ese pasado y lo que es el presente aspiro y daré toda mi contribución a que las investigaciones que realice esta comisión discurran en el marco de la seriedad y la responsabilidad no vamos a buscar la justicia a través del odio sino a través del diálogo y del entendimiento fijando responsabilidades cuando haya que fijarlas pero al mismo tiempo buscando el apoyo necesario para que la tarea de esclarecer la verdad cuente con el mayor apoyo de la población venezolana muchísimas gracias aplausos 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 ángel gracias por su constancia por su coraje por su coherencia por su perseverancia en la defensa de los derechos humanos y por ser parte cuidador de esa memoria histórica esa memoria que en sus palabras reflejó como parte fundamental para alcanzar la verdad y la justicia vamos a darle la palabra al doctor Ernesto Samper secretario del secretario general de la unión de naciones suramericanas y asesor acompañante de este proceso aplausos 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 señores señores ministros doctor jose vicente rangel queridos amigos y amigas todos hace unos seis meses cuando se hablaba de la realización de las elecciones aquí en Venezuela la gente le decía a uno en el exterior y la gente dice muchas cosas en el exterior de Venezuela como lo sabe mi querida canciller Delcy Rodríguez que no iba a haber elecciones que iba a haber una ola de asesinatos que se estaba preparando un monstruoso fraude que iba a desenmascarar lo que existía en Venezuela nosotros insistimos en que hubiera una misión electoral a Venezuela con grandes dificultades con gran incompresión finalmente se conformó una de nuestras misiones que se hizo presente presidida por el expresidente leonel fernández y no sucedió nada de lo que las casandras internacionales vaticinaban que iba a suceder en este ambiente no solamente porque hubo elecciones porque no hubo violencia sino también porque la oposición se ganó un espacio en la asamblea nacional y el presidente maduro en un acto que lo honra como republicano y demócrata esa misma noche antes de conocerse oficialmente los resultados finales reconoció los resultados con lo cual afianzó la democracia venezolana nosotros entonces propusimos que se hiciera un diálogo institucional empezando por el gobierno y la asamblea para encontrar caminos de salida a la situación que vive hoy día Venezuela como muchos países del área en la cual tengo el compromiso de desempeñar la secretaría general de la región suramericana en estas épocas de dificultades aparecen los abogados oficiosos los que tienen fórmulas que ofrecer los que le tienen la verdad revelada para comunicársela al presidente los que quieren asesorarlo para que no vaya por el camino equivocado yo creo que esa es una de las más fuertes contradicciones que encuentra uno y yo tuve la oportunidad de ser presidente en una época que a veces me parece que en Venezuela juego de local cuando vengo y veo lo que son las fuerzas internacionales tratando de inmiscuirse en los asuntos internos de un país este problema es de los venezolanos y la solución tiene que venir de los venezolanos por eso UNASUR acogió con entusiasmo la propuesta que hizo el 17 de enero el presidente Nicolás Maduro para que se constituyera una comisión de verdad y justicia que no es un escenario para el revanchismo sino es una oportunidad para la reflexión para el encuentro para reconocer errores para perdonar para buscar caminos de futuro y nos pusimos en la tarea de ayudar a la conformación de esa comisión de verdad de reparación y de justicia que se llama en términos internacionales la justicia transicional que son aquella normatividad que utilizan los países que viven graves violaciones de derechos humanos el caso colombiano es un caso emblemático de esta circunstancia para hacer el tránsito de una situación de conflicto a una situación de post conflicto a través de la aplicación de estos tres elementos verdad reparación y justicia que como en el ministerio ministerio del espíritu santo son tres personas distintas y un solo Dios verdadero son tres elementos que se confirman y que se de alguna manera se tienen que conjugar para producir un resultado final que es la reconciliación que es en lo que estamos todos los colombianos el presidente aceptó que se conformara la comisión inclusive designó al vicepresidente Aristóbulo para que conjuntamente con el diputado Héctor Rodríguez jefe de la bancada pudiera entenderse con las fuerzas de la oposición representadas en la asamblea la asamblea por su parte designó también a las algunas personas que a su nombre podrían llevar este diálogo y este encuentro y determinadas circunstancias de orden político que ocurrieron después de esto hicieron inviable el diálogo un asurno se ha pronunciado sobre la ley de amnistía que sacó la asamblea la consideramos una decisión de un órgano de la democracia venezolana soberano no hemos hecho críticas personalmente tengo algunas ideas que he compartido con algunas personas cercanas sobre la ausencia del tema de las víctimas dentro de esta ley de amnistía pero eso será una materia para discutir posteriormente tampoco hemos discutido ni vamos a discutir el fallo que produjo el tribunal supremo de venezuela sobre la constitucionalidad de esta ley que es tan soberano como la misma decisión de la asamblea de sacar su ley de amnistía ahora estamos en una especie de empate y para dirimir ese empate alrededor de un tema tan fundamental el presidente ha considerado que vale la pena revivir la iniciativa de verdad y justicia y por eso venimos a acompañar en el día de esta iniciativa no podemos formar parte se lo dije al presidente de la comisión como tal ni estar en un decreto de un gobierno no podemos en nuestra condición de funcionarios internacionales pero si podemos acompañar y lo vamos a hacer con mucho entusiasmo el proceso de conformación de la comisión vamos a interponer nuestros buenos oficios para que también allí pueda estar presente voceros de la oposición y de otros sectores sociales y puedo anunciar como lo mencioné esta mañana con el presidente que UNASUR ha hecho las gestiones para que nos acompañen en esta tarea de acompañamiento no vamos a reemplazar a los actores ni a los protagonistas ni pretendemos ni es el principio fundamental de este tipo de gestiones que le hemos pedido a tres expresidentes que nos acompañen en esta tarea al expresidente leonel fernández al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de España y al expresidente Martín Torrijos de Panamá ellos van a estar acompañando la comisión y creo que en esos términos hemos hablado con el vicepresidente Aristóbulo Sturis que es una persona que lleva el ánimo de conciliación en sus venas como buen dirigente social y sindical que ha sido reconocido en toda Suramérica para hacer un seminario sobre cuáles son los alcances de la comisión cuál es el alcance del tema de la verdad cómo se pueden visibilizar las víctimas cuál es el papel que juega dentro de todo esto el concepto de justicia en la cual los organismos jurisdiccionales son los que tienen la palabra y la responsabilidad de estimar estos alcances y sobre todo lo que aquí mencionaba el secretario de la comisión de derechos humanos y es las garantías de no repetición y permítanme hacer de tres reflexiones ya quitando un poco mi camiseta de secretario de UNASUR y con mi camiseta de expresidente este papel de expresidente no es fácil la gente no sabe qué hacer con los expresidentes y tampoco sabe qué hacer con los expresidentes uno es como una especie de esos jarrones chinos que le regalan los viajes que todo el mundo los pone en la sala y la gente no se atreve a tirarlos pero tampoco le gusta mantenerlos en fin pero eso le da a uno la posibilidad de hacer reflexiones en voz alta que serían no son del tacto diplomático primero primero yo creo que esta comisión le ofrece a los venezolanos la posibilidad de encontrar un camino sincero de diálogo la polarización no es el camino vengo de un país que lleva 50 años de conflicto armado y nos hemos demorado mucho tiempo en entender que por el camino la confrontación no íbamos para ninguna parte por eso estoy apoyándolos sinceramente los diálogos que nacieron aquí hay que decirlo presidente aquí nacieron los diálogos de la Habana y los diálogos del ELN y esa es la contribución importante de Venezuela a la paz de Colombia lo segundo es que en una mesa de diálogo todo es susceptible de conversar de hablar y mucho más si es una una mesa caribe yo entiendo que unas mesas nórdicas ahí se resometen unas reglas los caribes nos reunimos a hablar y terminamos hablando de de fiestas de folclor de cambios revolucionarios de utopías yo creo que en una mesa se pueden arreglar muchas cosas y la tercera y en esto quiero ser muy enfático es que esta comisión como aquí se ha dicho y el presidente lo mencionó en su discurso la semana pasada es esencialmente una comisión de paz no de guerra y aquí quiero quiero recoger el mensaje que envió su santidad Francisco I que es nuestro papa yo creo que Sudamérica tiene dos papas que son el presidente Mujica y el papa Francisco uno más de izquierda que el otro pero son personas eso lo sabe lo entiende José Vicente Arangel son personas que no necesitan hablar porque su vida es un ejemplo entonces no necesitan convencer de lo que piensan sino simplemente basta con acercarse su biografía para entender lo que están pensando yo creo que ese mensaje de paz del papa puede recogerse esta mañana como un mensaje también para toda Venezuela yo vengo de un país que ha sufrido mucho con el conflicto armado hemos tenido 280 mil muertos en los últimos 25 años yo hice la política no en las plazas públicas sino en los cementerios enterrando amigos que han sido víctimas de los sectores paramilitares o de los grupos de guerrilla en fin yo mismo fui víctima de un atentado que me hicieron los grupos paramilitares me metieron 13 tiros todavía llevo algunos adentro que timbran en los aeropuertos cuando voy en los en los controles de seguridad pero nosotros entendemos lo que es el sentido de la paz y si este proceso de las FARC como el del ELN tiene algún sentido es que no gira alrededor de los victimarios sino de las víctimas llevamos mucho tiempo pensar qué hacemos con los victimarios está bien pero lo más importante son esos siete millones de víctimas que esperan que los resultados de La Habana les digan y no están buscando el cheque ni el apoyo económico ellos están buscando la verdad para poder terminar de elaborar sus duelos por eso es tan respetable la idea de una comisión que gira alrededor de estos temas no para estimular el revanchismo no para sembrar más odios sino para que los protagonistas y los actores se encuentren y celebro que el presidente lidere esta idea y la la recogemos con entusiasmo porque es la misma idea que estamos trabajando y cultivando en Colombia y hago un llamado a todos los sectores sociales a la oposición a que se se vinculen a esta empresa de paz que es la comisión que estamos instalando esta tarde y a ver si entonces comenzamos a pensar más y con esto quiero terminar en mejorar la situación social y económica de todos los venezolanos esta mañana estuvimos reunidos con el equipo económico revisando sus planes sus programas sus propuestas de desarrollo productivo los ajustes que hay que hacer en materia cambiaria creo que también de esta comisión debe salir un mensaje para todos esos venezolanos de que UNASUR también está trabajando y buscando apoyos para salir de la ayudar a los venezolanos a que superen esta crisis que no es una crisis solamente de Venezuela presidente la situación en Sudamérica es una situación difícil las últimas estadísticas de la Cepal muestran que de los 120 millones de pobres que dejaron de serlo en los últimos 10 años gracias a las políticas sociales de la región hay ya casi 10 millones que han regresado a la condición de pobreza sería imperdonable que cometiéramos el pecado de que esto que hemos avanzado en los últimos años lo dejáramos perder por razones de índole política o por estar pensando en otros temas que no sean el objetivo central como lo es aquí del proyecto bolivariano que es la gente la gente es lo más importante así es que presidente reciba nuestro apoyo para las tareas de esta comisión invito a todos los venezolanos a que se sumen a ella a los que están con o contra el gobierno de eso se trata es de trabajar un escenario de paz de reconciliación volvemos en colombia y yo les digo la paz es como como el aire y lo hemos vivido en colombia que uno no sabe lo que vale hasta que no la pierde muchas gracias bueno agradecemos las palabras y la acción concreta la acción concreta del secretario general de la unión de naciones suramericanas en ese espíritu de la unasur que fue como la concibieron quienes la fundaron sobre todo nuestro comandante Hugo Chávez siempre vio la unasur no solo un órgano de integración institucional político sino también un órgano para neutralizar los conflictos procurar la justicia y procurar la defensa del territorio de paz en suramérica y en toda nuestra américa vamos a proceder precisamente aquí en el salón ayacucho donde hace 14 años menos hora y media hubo una auto juramentación de un gobierno espurio que surgía a partir de la violencia política y de la injusticia vamos a proceder en este salón ayacucho con el cuadro del libertador Simón Bolívar presente y su memoria siempre en alto a juramentar a que el presidente Nicolás Maduro Moros juramente esta comisión nacional por la verdad la justicia la paz y la reparación a las víctimas de la violencia política en la república bolivariana de Venezuela bueno buenas tardes a toda Venezuela nos están escuchando y viendo en cadena nacional de radio y televisión este acto sumamente importante para el futuro de la paz de nuestra patria querido secretario general de la unión de naciones suramericanas Ernesto Samper máxima autoridad de Sudamérica querido vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturis ministros ministras general en jefe Vladimir Padrino López comandante estratégico operacional de nuestra fuerza armada nacional bolivariana fiscal general de la república doctora Luis Ortega Díaz defensor del pueblo y constituyente Taret William Satt quien preside el consejo moral republicano que es el cuarto poder de la república creado en la constituyente de 1999 vicepresidente del área social Jorge Arriaza víctimas de los golpes de estado de los sucesos y atentados contra la paz de la república desde 1999 al 2015 madres padres hijos hijas víctimas sobrevivientes que llevan sus heridas así como nos decía el secretario general Ernesto Sanper lleva 17 balazos 13 balazos quedan 4 adentro aquí en el rostro de estos jóvenes de estas mujeres de estos hombres llevan varios balazos algunos llevan la herida de haber visto caer a un hijo o a una hija como Zulaya Aguirre la madre de nuestro siempre querido diputado Robert Serra quien está presente aquí y cada uno de los compañeros compañeras presentes hombres y mujeres del pueblo humilde del pueblo trabajador canciller Delce Rodríguez hemos venido hoy activar la ruta de la comisión por la verdad la justicia la reparación de víctimas una gran comisión de paz que es un proyecto que en varios momentos se ha enarbolado como instrumento para en estos tiempos de revolución buscar con la constitución en la mano los caminos del respeto al derecho a la vida a la democracia y los caminos de la paz no es la primera vez como lo decía este legendario defensor de los derechos humanos José Vicente Arangel legendario quizás en el continente hoy no haya un hombre que haya defendido más los derechos humanos durante más tiempo que José Vicente Arangel así lo creo y yo le pido permiso para decirlo de esa forma porque cuando en los años 60 fueron desaparecidos más de 3 mil jóvenes quien recibía en su pequeña oficina allí en la esquina de Pajarito a las madres de esos muchachos que eran capturados y desaparecidos para siempre el único que se atrevía a escuchar y a tomar su voz y a denunciar era este hombre que está sentado aquí José Vicente Arangel cuando llegó la noticia de la captura y desaparición de Fabricio Ojeda quien había sido presidente de la Junta Patriótica que derrocó la última dictadura de carácter militar que hubo en Venezuela la de Marcos Pérez Jiménez un joven periodista aquí tenemos a los reporteros gráficos periodistas que cubría la fuente de Miraflores como cualquiera de ustedes como tú me estás tomando la foto o cualquiera de ustedes fue presidente de la Junta Patriótica de Trujillo había venido a Caracas se graduó en la Universidad Central de Venezuela y fue presidente de la Junta Patriótica pasaron los años y un día fue capturado lo trajeron detenido a 50 metros de aquí donde estoy yo sentado en este momento en el Palacio Blanco al frente de la oficina del presidente de la República de entonces en un lugar que tenía allí la llamada inteligencia militar de entonces y allí fue sometido a torturas y lo asesinaron una de las personalidades públicas de la juventud insurgente de la generación de 1958 quizás la más destacada así 21 de junio 1966 y este hombre que está aquí José Vicente Arangel fue el que vino a recoger su cadáver lo levantó en sus brazos y fue el primer venezolano que supo que había sido asesinado Fabricio Ojeda José Vicente es testimonio puro de la lucha por el respeto a la vida por la paz por la convivencia por la reconciliación contra los métodos de tortura mucho insistido en escritos en discursos en entrevistas que fue en Venezuela que apareció la figura del desaparecido político que luego el plan Cóndor llevó a toda Sudamérica 30 mil desaparecidos en Argentina 5 mil en Uruguay 5 mil en Chile no sé cuántos miles en Brasil el plan Cóndor de los años 70 pero fue aquí donde se ensayaron los métodos de tortura seguimiento desaparición y la misión militar norteamericana que estaba en Fuerte Tiuna querido general dirigía todo el entrenamiento la inteligencia la persecución eran otros tiempos 10 años después julio 1976 el mismo hombre José Vicente le tocó ir a recoger el cadáver destrozado a batazos sometido a largas jornadas de tortura eléctrica de Jorge Rodríguez padre padre de nuestra canciller del cieloína pido permiso y perdón a Jorge y a Delcy por siempre referirme a estos sucesos que marcaron a mi generación nos marcaron a nosotros los muchachos de 15 16 años Jorge Rodríguez padre fue capturado un 23 de julio en la subida del ídice desaparecido y torturado durante dos días de manera inclemente dicen los torturadores luego en su testimonio que Jorge Rodríguez ante cada embestida eléctrica o batazo lo único que tenía para defenderse era el humor burlarse de sus torturadores y decirle peguen más duro que no siento nada y fue José Vicente Rangel quien fue con el viejo Carmelo Laborí un 25 de julio de 1976 a recoger el cadáver destrozado de quienes creían que mataban las ideas de ese dirigente socialista y revolucionario es larga la historia de la violación de los derechos humanos para todo ese periodo tortuoso que tuvo su máxima expresión en la masacre del año 89 27 y 28 de febrero hace unos años atrás instalamos una comisión por la verdad del periodo 1958 1998 la comisión de estado que ha sido presidida por la fiscal general y que ha dado resultados extraordinarios para descubrir la verdad para hacer justicia y para regresar en muchos casos los huesos de los desaparecidos a sus madres a sus padres ya ancianos a lo largo y ancho de nuestro país ya hay una experiencia exitosa algunos de los torturadores de entonces confesaron todos sus crímenes secretario general algunos ya enfermos terminales no querían llevarse los crímenes al otro mundo y seguro pidiéndole perdón a nuestro Dios creador confesaron donde estaban los restos de Noel Rodríguez y fueron a buscar sus huesos su madre aún estaba viva aún vive aún vive ¿cómo es que se llama? doña Senaida el tigre y tuvo la posibilidad que no tuvieron otras miles de madres de recibir los huesos de su hijo Noel Rodríguez ya tenemos una experiencia que quizás no ha sido tan difundida en los medios de comunicación porque quieren esconder la historia aquellos que dicen que no hablemos tanto del pasado quieren esconder la historia y a veces lo logran quizás tendríamos que hacer un esfuerzo superior para mostrar los resultados extraordinarios de la comisión por la verdad del periodo 1958 y seguir incrementando la búsqueda de la verdad de la justicia para que vaya anidando en el corazón de la estructura del cuerpo moral de la patria el respeto más absoluto al derecho a la vida a los derechos humanos como base para la construcción de una sociedad de paz de una sociedad verdaderamente democrática la base de la cultura democrática es el respeto más absoluto del derecho a la vida del otro que se violó constitucionalmente 40 años de este periodo que estoy comentando 1999 llega al país un periodo de cambios profundos de transformaciones aceleradas llega al país una revolución al frente de esa revolución quizás el más grande demócrata que tuvo Venezuela en muchos siglos Hugo Chávez Frías el gran democratizador de la vida política humana social económica cultural de Venezuela en más de 200 años después de los libertadores nadie podrá negar la fuerza democratizadora de inclusión de los excluidos de siempre la fuerza del amor para tocar para abrazar para oír para respetar a los que fueron humillados siempre a los que fueron excluidos siempre a los que fueron despreciados siempre a los que fueron reprimidos siempre el comandante Chávez llegó con un proyecto una revolución constituyente la construcción de una democracia nueva participativa y protagónica y una revolución que permitiera que las grandes riquezas de este país comenzaran a ser distribuidas en las mayorías y a ser invertidas en educación en vivienda en salud en cultura en la vida de nuestro pueblo ese proceso sin lugar a dudas fue un proceso ha sido un proceso muy exitoso 1999 en esta misma sala del salón de Ayacucho un 2 de febrero el comandante Chávez firmó el decreto convocando el primer referéndum político de la historia de Venezuela a los más jóvenes de la historia de Venezuela lo convocó el comandante Hugo Chávez y un 25 de abril comandante Chávez le preguntó al pueblo de Venezuela si quería que se convocara una asamblea nacional constituyente para transformar la vida económica política y social y construir una nueva democracia y el 76% de los venezolanos que fueron a votar dijeron si a la constitución y ahí empezó un camino democrático de debate profundo de una revolución que no esperaba más tiempo o se hacía por la vía pacífica o los pueblos la iban a hacer por la vía violenta cruenta como la habíamos hecho varias veces en el siglo XIX y el comandante Chávez buscó una ventana de oportunidad para que fuera un proceso de maduración fuera un proceso político de debate de ideas para que no dirimiéramos nuestras diferencias con los fusiles sino con las ideas con los votos con las propuestas y así nació esta hermosa niña esta hermosa joven diríamos hoy hermosa joven amada joven ya de 15 años ¿verdad? le bailamos los 15 años hace poco la celebramos y hoy la defendemos y yo llamo a todo el pueblo de Venezuela a abrazarla a defenderla a amarla a hacerla vigente todos los días este es el gran pacto de paz que nació de los siglos que nació despidiendo el siglo antiguo el siglo XX y que nació de cara al siglo XXI en Venezuela el siglo XXI nació temprano y nació de la mano de esta constitución proceso impecable de configuración de una nueva estructura social de poder de un nuevo país un modelo de sociedad democrática es una sociedad es una revolución atípica totalmente atípica porque el primer paso fundacional de la revolución fue hagamos una constitución entre todos fue un proceso constituyente otras revoluciones bueno tuvieron su momento constituyente y constitucional ya avanzado los procesos revolucionarios en el siglo XVIII en el siglo XIX y en el siglo XX bueno pudiéramos decir que a pesar de la fuerza democratizadora impecable constitucionalista a pesar de las grandes victorias electorales legítimas a pesar de la legitimidad inmensa del liderazgo fundacional del comandante Chávez con sendas victorias en el 98 99 año 2000 eso no bastó para que las fuerzas del poder que estaban siendo desplazadas que habían usufructado las riquezas de este país de Venezuela las fuerzas imperiales que habían dominado a Venezuela como la joya de la corona de la dominación imperial en el continente comenzaran desde muy temprano las campañas sucias las guerras psicológicas las guerras mediáticas y nosotros ya luego de una gran victoria electoral relegitimando los nuevos poderes en julio del 2000 ya a finales del 2000 empezando el año 2001 viviéramos el inicio valga la expresión las primeras manifestaciones de un creciente proceso de conspiración de un complot para debilitar acabar destruir este proceso constituyente popular democrático que apenas empezaba fue el año 2001 que los poderes de entonces hay que decirlo los poderes establecidos que fueron el sostén del antiguo régimen que había sido sustituido por la revolución constituyente comenzaron un proceso creciente de sabotaje conspiración confrontación total y máximo fe de cámara la antigua y desaparecida CTV bueno y todos los liderazgos políticos de lo que quedó del antiguo pacto de punto fijo 2001 golpe de estado 2002 un día como hoy a esta misma hora hace 14 años en este mismo lugar con un público sine qua non extraño público de entonces reunido toda la oligarquía que había ejecutado el golpe de estado contra el comandante Chávez a esta misma hora con responsables extranjeros internacionales a esta misma hora hace 14 años aquí se paró una persona llamada pedro carmón estanga presidente de la principal principal gremio de empresarios para entonces fe de cámara y se auto juramento como presidente de la república disolvió los poderes públicos y acabó con la constitución que el pueblo se había dado apenas dos años antes como herodes pues sacó el cuchillo para matar a esta niña de dos años pobre niña diríamos nosotros apenas empezaba a caminar de la mano del pueblo no respetan no han respetado reglas de juego democrático elecciones leyes constitución cuánto dolor ¿verdad? vivimos y sufrimos 11 12 13 14 de abril ¿cuántos de ustedes todavía llevan los balazos en su cuerpo y llevan el recuerdo del que cayó con un tiro en la cabeza producto de un francotirador? era madrugada del 14 de abril cuando el comandante Hugo Chávez entró por esa puerta secretario general 3 de la mañana regresó gracias a la unión del pueblo y la fuerza armada una insurrección mágica la insurrección de la conciencia nadie la dirigió pero es la insurrección más eficaz que ha habido en la historia política de Venezuela hoy veníamos Silio y yo escuchando una radio el testimonio de nuestro comandante Chávez en uno de los tantos programas donde él contó la historia verdadera 3 de la mañana lo primero que hizo el comandante Chávez luego de ser derrocado y casi asesinado fue llamar a la paz sacó a Cristo redentor y le dijo al pueblo vuelvan a sus casas él temía que hubiera un bogotazo estuvimos en las puertas de mil bogotazos juntos y quien sabe el epicentro de ese nuevo bogotazo de ese nuevo caracazo era Venezuela pero quien sabe hasta donde iba a llegar el día que el pueblo de Venezuela tomara las armas otra vez hasta donde podríamos llegar si fuéramos traicionados y si nos impidiera hacer una revolución pacífica y democrática quien sabe hasta donde pueda llegar los patriotas y las patriotas de Venezuela si tuvieron que tomar las armas otra vez para hacer la independencia de esta hora ojalá no ocurra y sigamos por el camino de la paz que es el camino que amamos y que nos legó el comandante Hugo Chávez aquí estuvo el comandante 24 horas después designó al doctor José Vicente Rangel José Vicente Rangel otra vez presidente de la comisión de diálogo nacional y en este mismo salón Hugo Chávez convocó a los golpistas a los dueños de los medios de comunicación a los gremios empresariales y que pensaron ellos Chávez está débil hay que darle el otro golpe que cae no quisieron hablar porque estaban borrachos de arrogancia golpista y de odio y subestimaban a ese campesino de Sabaneta que era un teniente coronel así lo veían gigante gigante de la historia pasaron semanas y patearon la mesa buscaron excusas para no sentarse a hablar y ya tenían los puñales otra vez listos para acabar con la niña la fuerza de la oscuridad de la perversidad acabar con esta niña que quería crecer que todos queríamos verla feliz rozagante verdad y vino lo que vino la plaza altamira corresponsales extranjeros son muy jóvenes todos los que están aquí la plaza altamira transmitida en vivo y directo por todos los medios de comunicación por la inefable CNN donde un puñado de militares uniformados en situación de actividad se fueron a llamar a un golpe de estado durante un mes dos meses tres meses cuatro meses fin de mundo pues en que parte del mundo aceptan eso eso lo vivimos nosotros con paciencia la paciencia que da la seguridad de que defendemos la causa más justa que jamás se haya defendido en la historia de nuestra patria y luego vino el sabotaje petrolero muertos por aquí muertos por allá el sabotaje económico diciembre 2002 enero febrero marzo abril del 2003 tres es muy importante que se sepa la verdad ha sido un periodo intenso en el año 2004 también sufrimos la primera versión de las guarimbas desde el 27 de febrero del 2004 hasta bien entrado el mes de marzo heridos muertos sufrimiento 2004 elección revocatoria triunfo del comandante Chávez desconocimiento de los resultados 2005 elecciones parlamentarias retiro de las elecciones parlamentarias y llamado a golpe de estado el 2006 triunfo apoteósico con el 63% del comandante Chávez y así por el estilo ha sido un proceso complejo donde nosotros hemos sido la garantía de la democracia de la participación de los derechos humanos de la constitucionalidad del país el año 2014 vivimos momentos complejos y angustiantes todo esto nosotros tenemos que reflexionarlo yo pido al país que entre todos hagamos memoria y no permitamos que esta historia que hemos vivido se borre de la memoria colectiva de la memoria individual de todos los ciudadanos de todas las ciudadanas ha sido un proceso complejo para tener derecho a ser una nación independiente para tener derecho a tener un país de nosotros mismos para abrirle espacio a lo que luego fue la construcción de una nueva América Latina de un nuevo Caribe de una América del Sur renovada año 2014 luego de unas elecciones también impecables en el año 2013 perdimos a nuestro comandante Hugo Chávez el dolor generalizado la incertidumbre de que iba a pasar la campaña internacional de los factores imperiales al final tuvimos una elección impecable una elección de carácter municipal secretario general para elegir 335 alcaldes y alcaldesas para elegir los consejos municipales el poder local en esta extraña dictadura que nosotros tenemos la elección número 19 en 15 años récord mundial se dio en paz para hacer una elección municipal si la compara con otros países del mundo participó casi el 80% del electorado las fuerzas bolivarianes y revolucionarias tuvimos una buena victoria con el 55% de los votos nacionales sumados con el 75% de las alcaldías y victorias locales el mismo año que perdemos al comandante chávez el año que ya había empezado elementos de la guerra económica lo primero que hice secretario general apenas supimos los resultados fue llamar al diálogo nacional y aquí mismo en estos salones invité a todos los líderes de la oposición que habían ganado importantes cargos por el voto popular que habían hecho su campaña electoral con plenas libertades hubo sectores de la derecha que tomaron la elección municipal como un plebiscito llamaban ¿se acuerdan ustedes? decían el no me acuerdo que fecha fue las elecciones el 8 de diciembre es el plebiscito decían ellos Maduro vamos por ti y el 8 te vamos a sacar en la noche decían en las campañas públicas yo veía las propagandas veía por Twitter los videos y trataba de ver más allá que había detrás del grito y de los ojos del que con odio y revanchismo me retaba al final no me retan a mí al final lo retan es a ustedes porque yo soy solo un instrumento pasajero de una larga historia que inició el comandante Chávez y tiene que seguir su marcha victoriosa todo el siglo XXI y más allá cada uno de nosotros que nos toque cumplir este papel somos instrumentos de una historia y de un pueblo y de un proyecto el plan era porque ellos pensaban que podían golpear obtener alguna victoria que es normal obtenerla en procesos electorales nadie se asombra obtener victorias y derrotas es parte de los procesos como quien boxea o juega básquet o juega béisbol y una vez que obtuvieran alguna victoria importante en esa elección decretaban una insurrección una quema general del país y venían a completar la tarea del 11 de abril del 2002 la tarea inconclusa golpe inconcluso no fue así fue al revés y nosotros la victoria que obtuvimos no la obtuvimos para revanchismo para perseguirlos a ellos para decir que ahora íbamos por ellos que iban presos que los íbamos a sacar de donde estaban no tendimos la mano porque creemos en la paz creo en la paz profundamente sin paz no haber nunca prosperidad desarrollo justicia igualdad vida para el pueblo la paz es la gran fortuna pero para el pueblo que es el que más ha sufrido durante siglos la violencia ancestral de guerras y de otras formas de ejercicio de la violencia y mientras yo les daba la mano propiciamos mesas de diálogo y trabajo sobre los temas del país con los gobernadores con los alcaldes ellos afilaban sus cuchillos y empezando apenas empezando el año 2014 decretaron un plan para derrocar al gobierno constitucional la llamaron la salida la salida creo que el único error que cometimos y lo asumo yo que cometí fue haber subestimado aquel 23 de enero el llamado a la salida que ellos hicieron y un 12 de febrero cuando se cumplían 200 años de la victoria de la batalla de la victoria por José Félix Rivas arrancó otra vez la violencia la muerte el golpe la campaña mundial otra vez febrero marzo abril mayo junio ustedes saben que hay una asociación de diarios de América no recuerdo el nombre exacto no sé si algunos de ustedes lo recuerdan que agrupa a 120 periódicos de las hay pues pero son los periódicos en casi todos los países más importantes salvo en Venezuela que el nacional no lo lee nadie solo José Vicente creo que lo lee por razones que es periodista pues está obligado bueno ellos en febrero decidieron sacar todos los días en todas las ediciones de los 120 periódicos de América una página entera sobre Venezuela yo siempre me imaginaba a alguien en Tegucigalpa o en Ciudad de México o en Buenos Aires todos los días comprando un periódico y viendo que las tapas las portadas sale un tal maduro con unos bigotes y todos los días en página principalísima salen noticias de Venezuela esa persona diría pero y mi país una campaña brutal el departamento de Estado de Estados Unidos sacó en estos 4 5 meses de Guarimba más de 300 comunicados de agresión de ataque y de injerencia en los asuntos de Venezuela fuimos sometidos a un modelo de golpe de Estado que pretendía la violencia generalizada la muerte generalizada una especie de inicio de guerra civil para justificar la intervención de nuestro país por fuerzas militares políticas internacionales imperialistas tendríamos que decir si no queremos ser inocentes y Venezuela que hizo Venezuela resistió Venezuela defendió su derecho a la paz nuestra gloriosa fuerza armada nacional bolivariana y nuestra gloriosa policía nacional bolivariana se fue a las calles a proteger al pueblo con planes preventivos de protección del pueblo con planes que cuidaron cada uno de los puntos del país logramos tener siete mil puntos encendidos y fuimos apagando uno detrás de otro el resultado ¿cuál fue? 43 hermanos y hermanas 43 compatriotas asesinados por el llamado a la insurrección al golpe y a la guarimba los responsables directos intelectuales de esto muchos de ellos ya habían sido amnistiados por el comandante Hugo Chávez porque participaron es público notorio y comunicacional como dicen los profesores como este gran constitucionalista Germán Escarra que hoy nos acompaña aquí querido profesor fue y es público notorio y comunicacional la participación de los jefes de la guarimba insurreccional en los golpes de Estado del 2001 2002 2003 2004 el comandante Chávez en el 2007 sacó una ley amnistía a las personas y amnistió buena parte de estos personajes que luego reincidieron conciencia debemos tener de todo lo que hemos enfrentado el ataque de la guarimba fue uno de los más brutales 878 heridos no sé si hay víctimas de la guarimba aquí presente por favor levanten la mano algunos de ustedes son heridos todavía quedaron lisiados tienen todavía bueno las huellas ustedes pueden venir a este acto pero hay quienes no pueden venir porque quedaron allá en su cuarto en su cama acostado para siempre jóvenes y que hacemos con eso le pregunto al país que el país decida que hacemos con esto buscamos la verdad buscamos la justicia buscamos la paz o castigamos a las víctimas olvidamos a las víctimas son grandes decisiones que hay que tomar dirán que soy crudo en esta reflexión es innecesario ser crudo y que todos veamos la verdad no había razones políticas humanas electorales para que se llamara a una insurrección a un golpe de estado a una guarimba en enero febrero y los meses subsiguientes de 2014 no había razones en Venezuela estaba funcionando una democracia plena acabamos de ir a un certamen electoral y en Venezuela había un debate pleno sobre los temas fundamentales del país y todas las fuerzas políticas incluyendo los líderes de esta violencia y de esta muerte de la guarimba tenían vocería alcaldía tenían representación legítima en distintas escalas no podían decir que tenían las puertas cerradas para hablar opinar eran dueños y son dueños de los grandes medios televisivos de este país dueños omnipotentes yo tengo que hacer una cadena para poder salir en los noticieros de Venezuela y soy el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y para que Venezuela sepa de este acto tengo que salir en cadena si no nos entera nadie o miento bueno bueno si me sacan un pedacito ahí quien sabe la noticia número 15 30 segundos y después sacan 20 noticias para como se llama esto tirotear lo poquito que uno me dio de esa canaí ellos son dueños de los medios son partícipes de esos medios pero además tenían plenos derechos políticos recorrieron el país una varias veces acaban de recorrer el país para llamar al derrocamiento del gobierno así que es mucho lo que tenemos que hacer yo tengo una gran fe y retomo la propuesta original constitucional de nuestro comandante Chávez de impulsar un gran diálogo nacional para establecer la verdad para hacer la justicia para reparar a las víctimas y para buscar la paz a través del perdón con justicia no el perdón bobo que algunos esgrimen por ahí no perdón con justicia primero la justicia primero la verdad porque en el corazón de las víctimas no anida odio ni revanchismo el corazón de las víctimas lo que anida es el deseo de paz y el deseo de justicia así que he designado al profesor Aristóbulo Isturiz Almeida vicepresidente de la república como coordinador jefe de esta comisión por la verdad la justicia y la reparación de las víctimas igualmente estoy designando al secretario general del consejo nacional de derechos humanos Larry Davoe como secretario ejecutivo permanente de esta comisión de verdad justicia y reparación de víctimas y he invitado como miembros permanentes de esta comisión a las altas autoridades del estado la fiscal general de la república el ministerio público que lleva todos los procesos legales de los temas y asuntos a ser dirimidos por la justicia es la garante de la justicia la fiscalía general de la república he también solicitado la incorporación de quien redactó el capítulo de derechos humanos más avanzados que se conozca de una constitución en la historia de Venezuela y creo que de América Latina hoy defensor del pueblo y presidente del consejo moral republicano Taret William Saab e incorporado a esta comisión que va a iniciar su trabajo al constitucionalista profesor universitario constituyente redactor de la constitución y presidente de la comisión constitucional de la asamblea constituyente al profesor Germán Escarra igualmente igualmente e incorporado para todas las gestiones de carácter internacional con organismos de derechos humanos con los procesos de apoyo asesoría internacional a nuestra canciller del cieloína Rodríguez Gómez y le he pedido de manera especial a los comités de víctimas que se incorporen creo que esta comisión por la verdad la justicia la reparación de las víctimas y la paz debe trabajar intensamente el periodo histórico de 1999 al año 2015 debemos saber toda la verdad debemos reparar toda la verdad de 1999 a 2015 y decir como conclusión final nunca más un golpe de estado basta de golpe de estado contra Venezuela basta de conspiración contra Venezuela debemos asentar desde esta comisión de paz de verdad de justicia un paso fundamental para que se dé un proceso de regeneración política que vacune a nuestro país del comploc la conspiración permanente la violencia abierta o simulada y los golpes de estado digamos como dijeron en el cono sur hace mucho tiempo nunca más golpe de estado en la patria de Bolívar basta ya nunca más golpe de estado en la democracia venezolana esta comisión además van a participar como miembros principales y permanentes los compatriotas Oscar Carrera Carrero miembro del comité de víctimas de la Guarimba donde está Oscar Oscar Carrera quien perdió uno de sus brazos en un ataque terrorista en el Táchira los compatriotas de Cire Cabrera también vocera del comité de víctimas de la Guarimba Maite García integrante también del Frente contra el Sicariato Campesino Edgar Márquez presidente de la asociación de víctimas del golpe de estado del 11 de abril María Eugenia Rusián de Fundalatin una organización de derechos humanos Laura Roldán de la red de apoyo por la justicia y la paz y la teniente Yendry Velázquez vocera del comité de víctimas quien ha llevado la verdad de la mujer víctima al mundo entero también en esta comisión le he solicitado al bloque de la patria que designe cuatro participes voceros en esta comisión por la verdad y le he solicitado también a el bloque opositor que designe como ya lo habían hecho cuatro representantes permanentes yo aspiro que la oposición de un paso adelante sé que es difícil no nos llamemos engaño hoy en Venezuela está en desarrollo un plan de golpe de estado otra vez yo espero que lo podamos neutralizar tengo fe absoluta que lo vamos a neutralizar por la vía de la conciencia mayoritaria de paz del pueblo por la vía de la voluntad mayoritaria de que queremos convivir respetarnos amarnos como venezolanos más allá de las diferencias que podemos marchar unidos en la diversidad es difícil lo sé para la oposición pero una vez más les hago un llamado del corazón den un paso adelante supérense a sí mismos esta venezuela nos pertenece a todos hoy las cuatro sillas que estaban estimadas para que se sentaran para recibir de manera respetuosa a cuatro miembros de la oposición han quedado vacías ahí están las cuatro sillas el día que se deciden aquí está mi mano nuevamente una vez más estuve en la asamblea nacional el 17 de enero secretario general 17 de enero hice la propuesta es una propuesta que hice mucho antes de que se aprobara esa ley criminal que pretendió ser de amnistía esa es una ley de guerra de odio de impunidad el primer proyecto de ley no lo conocía nadie llegó y fue aprobado por unanimidad por la oposición en el mundo entero hubo gritos de asombro de asombro luego un día de un día para otro la oposición nos había dicho por distintos mecanismos José Vicente confidenciales al cierre José Vicente está más dateado de esto que yo confidenciales al cierre por distintos mecanismos de comunicación que tenemos con la oposición habían dicho que y me dijeron a mí ustedes ven el video cuando yo bajo de la tarima el 17 y me voy retirando se acercan uno por uno los voceos uno por uno me dijeron que estaban de acuerdo con la comisión de la verdad y que ellos querían participar luego designaron cuatro voceros hoy tienen grandes presiones hoy de la embajada de Estados Unidos para que no se incorporen no tengo que decir de las corrientes golpistas del pentágono y del comando sur Tomás Chan lo han apartado de la relación con Venezuela es la verdad miento y tienen grandes presiones de grupos golpistas que dicen que ellos se encargan de llenar de violencia el país para que se cumplan los pronósticos de los profetas como Aznar que dicen que Venezuela se incendia yo les hago un llamado por encima de eso les hago un llamado por Venezuela a la oposición venezolana aquí los espero en la comisión de la verdad la justicia y la paz para que juntos construyamos una ruta de verdad de justicia de reparación de perdón y de paz para toda Venezuela les hago un llamado una vez más a partir de hoy 12 de febrero comienza una ruta de un cronograma repito a partir de hoy 12 de abril del año 2016 desde este mismo salón empieza una ruta de 30 días para hacer consultas para establecer el cronograma para establecer el esquema legal para recibir la asesoría internacional tenemos la oferta de algunos premios nobel de la paz reconocidos y que no han estado metidos en ninguna guerra hemos recibido la propuesta de un equipo de acompañamiento que junto a la secretaría general de UNASUR estaría al lado de nosotros ayudando haciendo propuestas dentro de dos semanas se va a hacer en Venezuela un seminario internacional de justicia de paz están invitados expertos de primer nivel del mundo hemos invitado a la comisión negociadora de la paz en Colombia para que nos traiga su experiencia de justicia transicional hemos invitado al gobierno de Sudáfrica y a la fundación Nelson Mandela hemos invitado a expertos del mundo argentinos uruguayos chilenos porque estamos empeñados en construir una ruta hacia la verdad con la verdad todo lo podremos establecida la verdad podremos hacer entonces un nuevo camino un nuevo camino de respeto a la democracia de la constitución y lo más grande de todo podemos reparar a las víctimas que es como una herida que tiene la patria las víctimas de todos los golpes todas las guarimbas así que en 30 días yo aspiro que de la manera muy eficiente sé que el vicepresidente Aristóbulo tiene grandes responsabilidades tiene grandes tareas que cumple de manera eficiente y eficaz todos los días así que pido para él un aplauso de reconocimiento de respaldo de apoyo va a tener ahí a un joven muy destacado de los derechos humanos Larry Daboe yo quisiera que el profesor Aristóbulo nos dé también una orientación nos dé su su compromiso y su percepción hoy 14 años después profesor vicepresidente ejecutivo le toca a usted asumir esta gran comisión que va a cumplir una gran misión para la paz de la república profesor bueno presidente lo primero que tengo que agradecer mucho la confianza y espero de verdad poder cumplir creo que es necesario también el apoyo de algunas y el acompañamiento de algunos personalidades venezolanas muy respetadas yo le he pedido a José Vicente Rangel que esté pues siempre pendiente pues y nos acompañe en esta tarea le he pedido a Monseñor Moronta que es un hombre muy querido en este país muy respetado para que nos acompañe y fundamentalmente creo que lo principal es que nosotros comencemos a con mucha claridad a delimitar de dónde a dónde y cuáles son los hechos que vamos a investigar lo más importante es visibilizar a las víctimas es lo más importante precisar una por una de las víctimas el alcance de los daños y por supuesto escucharlos y que el país y el mundo los escuche tenemos que colocarle a las víctimas una especie de micrófono para que sean oídos y luego los victimarios ser capaces por la patria y por la paz de asumir las responsabilidades eso es muy importante no podemos llegar a la amnistía y buscar el perdón sin oír a las víctimas sin incorporar a las víctimas creo que es una de las tareas que tiene esta comisión solo así podemos llegar al ansiado objetivo de lograr la verdad y con la verdad es que puede llegar la justicia y con la justicia es que puede venir el perdón porque le corresponde precisamente a los organismos jurisdiccionales una vez cumplido este proceso tomar las decisiones no somos nosotros los que perdonamos ni que podemos amnistiar a nadie le corresponde a los organismos jurisdiccionales ahora el proceso tiene dentro de sí la intención de crear un clima fraterno entre los venezolanos de respeto de reconocimiento que liquide la intolerancia política de manera definitiva y que podamos nosotros confrontar ideas confrontar los proyectos debatir y que sea el pueblo democráticamente quien decida y no la fuerza no la presión no el chantaje no la sangre por eso finalmente la reparación de las víctimas que es lo que puede dejar claro el que estos hechos de verdad no se repitan jamás creo presidente que con el concurso de todos los venezolanos y de todas las venezolanas que están esperando la paz yo estoy convencido de que la mayoría de los hombres y mujeres de este país quieren la paz no quieren la violencia y creo que tanto la gente de la oposición como nosotros tenemos la responsabilidad de garantizarle al país esa tranquilidad y esa confianza por eso asumo presidente con una gran responsabilidad y con con la pasión que merece esta actividad la responsabilidad que usted está colocando sobre nuestros hombros muchas gracias a usted por la confianza muchas gracias profesor Aristóbulo Isturi quiero agradecer nuevamente este gesto de bondad solidaria con Venezuela del secretario general de la unión de naciones suramericanas Ernesto Samper el próximo domingo 17 de abril se cumplen nueve años de la fundación de la unión sur en margarita nueve años lo recuerdo como que fuera ahorita año 2007 ahí estuvimos con el comandante Chávez vinieron todos los presidentes el presidente recuerdo el presidente Alan García entonces ahorita fue candidato otra vez verdad si estaba la presidenta Michelle Bachelet recuerdo Álvaro Uribe Vélez votar con las dos manos la fundación de UNASUR presidente Néstor Kirchner inolvidable líder Lula da Silva toda nuestra solidaridad desde aquí con la presidenta Dilma Rousseff y el liderazgo del compañero Lula da Silva que están enfrentando un golpe de estado ay Dios mío golpe de estado palabra que había desaparecido hoy lo denunció la valiente Dilma corazón valiente Dilma Venezuela está contigo Dilma y con Brasil luchas luchas y lucha nos toca abrir caminos para una mejor América así que agradezco mucho a nuestro secretario general 14 años después que esta niña sobrevivió la embestida de Herodes en el mismo lugar a la misma hora por el mismo canal Venezuela está viva la constitución está viva la revolución está viva el pueblo está más vivo que nunca y 14 años después digo dejo oficialmente instalada la comisión de la verdad la justicia la reparación de víctimas y la paz de Venezuela y pido al Dios creador sus bendiciones para que transite su camino y consolidemos la paz la paz la paz que es el gran bien que vamos a dejar a las generaciones del futuro muchas gracias a todos muchas gracias a todas que viva la democracia que viva la constitución que viva el poder del pueblo que Dios bendiga Venezuela muchas gracias bien queda formalmente instalada y juramentada esta comisión por la verdad y la justicia encargado Aristóbulo Isturiz vicepresidente de la república como coordinador jefe de esta comisión es la información que se ha desarrollado desde el salón Ayacucho en el palacio de Miraflores y con ella vamos a retornar al pase al estudio adelante